La colección de niños, hay mucho, un poco, qué recomendaciones dan, el niño debería tener... Sí, yo creo que más ahora el niño que, digo, ahora entendemos un poco que el iPad o la tableta se volvió como el chupón del nuevo milenio y pues realmente ya los niños no, es como que lo tengan en una distancia considerable, no tienen el iPad aquí, y realmente crecen con eso. Entonces, lo recomendable es que si tengan de menos lentes, tal vez si no necesita graduación, que si tengan lentes con blue light. No, pero yo preguntaba por el beso. Ah, claro, sus ojos están en desarrollo. Yo creo que es uno de los momentos como más claves para que los niños empiecen a ocupar lentes solares. ¿Por qué? Porque sus ojos se encuentran en desarrollo y si es alguien, por ejemplo, que vive en un ambiente así como el de Mérida, sobre todo con los rayos de luz tan potentes, es el momento como ideal para que empiece a generar esta costumbre de usar lentes solares y empezar a proteger más sus ojos de los rayos. Además, luego sucede que a los niños les compran sus lentecitos, van de vacaciones y están en la playa y pasa el señor que vende lentes y les compran sus lentecitos chiquitos que, ah, sí, para la foto, ¿para qué andan aquí en las vacaciones? Y entonces traen esos lentes oscuros y pues hace que no tienen filtro, entonces su cúpula se dilata por la oscuridad de la lente y ¿qué pasa? Que pasa directamente lo dañino de los rayos UV, ¿no? En lugar de, pues, si no traes nada, pues las pestañas, las cejas te protegen un poco más de los rayos, que si traes como una lente que no tiene filtro UV, entonces es como darle paso completamente a los rayos UV dañinos. Sí, claro. Yo también soy partidaria de que los niños tengan sus lentes de sol. Y además en Ray-Ban hay mucha variedad ya de productos, tanto oftalmicos como solares. De hecho ya tenemos hasta dividido por edades, o sea, hay hasta de niños muy chiquititos, o sea, casi bebés, niños, este, pues que empiezan a caminar, ya luego adolescentes, entonces hay como para todos. Los materiales de Ray-Ban Kids están sometidos a pruebas que se hacen también en los juguetes, por ejemplo. Entonces son libres de plomo, libres de todas las sustancias que puedan ser alérgicas y otras cosas. Exactamente, entonces todas las pruebas que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos para que los juguetes sean seguros para los niños, se hacen también en los armazones. Se llevan la certificación tanto como por el armazón, las que llevan cualquier armazón, más las que llevan los productos dirigidos a niños. Sí, exacto. Entonces no es lo mismo comprar cualquier armazón que digas, ah, bueno, yo voy a comprar un armazón que lo veo chiquito y le puede quedar a mi hijo de 5 años, ¿no? Ah, que si compras un Ray-Ban, que obviamente va a tener como materiales, primero que sean más resistentes, ¿no? O sea, eligen como fibra de nylon, que resiste mucho, que es flexible, porque los niños no son tan cuidadosos. No. Ahora también ya tenemos como straps o estas cintas para que no se les pierdan, entonces hay como mucha variedad. Que se pide la inversión del papá que ya le gastó en los lentes de cierto precio, pero que saben que, bueno, no va a pasar de renovarle las micas. Sí, al final pues es la salud de los ojos de tu hijo, ¿no? Así como lo llevas al dentista, a cualquier pediatra, pues entonces también los hijos deberían estar súper bien cuidadosos. Ok.